¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en nuestra última edición de esta semana, cerrando este día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, son las 8 con un minuto en vivo, por supuesto. Revisamos los temas del día, adelantamos parte de la pauta. Estos son nuestros titulares para comenzar el día de hoy. Y vamos a contarles primero respecto a las señales políticas que dejó la reunión de ayer del gobierno con los partidos de la oposición. Bueno, hubo una discusión bien dura, muy franca. Así lo definieron los participantes, tanto de la oposición como del gobierno. En este encuentro encabezado por el presidente Gabriel Boric, donde de todas maneras salieron un par de cosas en limpio. La primera, las conversaciones siguen a partir de ahora, se reabre el diálogo. El ministro Elizalde será quien va a encabezar esas negociaciones en torno a las grandes reformas. Y la segunda tiene que ver con decisiones que se han adoptado en torno a la reforma de pensiones y al trámite legislativo sobre los tiempos de este proceso en el Congreso. Ya les contamos al respecto en una nota que hemos preparado para el día de hoy. También les vamos a comentar sobre las novedades que dejó la encuesta de operadores financieros. Este sondeo que hace el Banco Central entre distintos tomadores de decisiones del mercado local respecto a las proyecciones que tienen en materia de inflación, donde hubo novedades importantes. Se espera una inflación levemente más alta de lo estimado en la encuesta anterior para el mes de agosto. Y también hay novedades respecto a las proyecciones en torno a la tasa de interés y del dólar. De eso les contamos en unos minutos. Por otro lado, el sector automotor, que está viviendo un año muy complejo mes a mes, se van reduciendo las expectativas de venta para todo este 2023. Ha tenido en particular un segmento que sí está subiendo y tiene que ver con la venta de autos eléctricos e híbridos. En julio registró un alza importante respecto al mismo mes del año anterior y mantiene esa tendencia de crecimiento de este sector. Ya les contamos también sobre los números publicados el día de ayer. Y a nivel internacional, hemos estado monitoreando en los últimos días lo que está ocurriendo en China, en particular en el sector inmobiliario. Bueno, ayer volvió a hacer noticia el gigante inmobiliario Evergrande, porque de acuerdo a la agencia Bloomberg ya solicitó su bancarrota en Estados Unidos. ¿Y por qué es tan relevante esto? Por dos razones. Esa es la empresa inmobiliaria más grande de China, pero además es otra señal de preocupación respecto a una eventual burbuja quizás que se puede estar incubando en este sector en el gigante asiático. De eso también les vamos a contar en el programa de hoy. Bien, y vamos a revisar también los números del día para ver cómo han respondido los mercados a noticias a nivel internacional. Fundamentalmente, estos son los números en terreno negativo. Las bolsas de Europa, que han tenido una semana de retrocesos bien importante, también tenemos números negativos en Asia. En el caso europeo, el índice Eurostox, que pondera varias bolsas europeas, está retrocediendo 0,89% y se encamina ya a cerrar una semana, como decíamos, de retroceso después de cinco días. Por otro lado, en las bolsas asiáticas, las caídas han sido algo más fuertes. En el caso de Hong Kong, superior al 2%, algo menor en Japón. Y los factores que están incidiendo en esto tienen que ver fundamentalmente con las dudas, de acuerdo a lo que dicen analistas de mercado, sobre el futuro de la economía china, que está pesando entonces en los ánimos de los inversionistas. Mientras tanto, acá a nivel local, también tuvimos retrocesos importantes. En la bolsa local, el IRSA llegó a los 6.131 puntos. Ya vamos a estar profundizando en eso. El dólar, por otra parte, se resiste a pasar los 870 y el cerró en 868. El cobre sigue a la baja, 3 dólares con 67 centavos. La cotización a esta hora, retrocediendo respecto al cierre de ayer. Por último, la UEFA hoy día está en 36.069 pesos. Bien, y vamos a comenzar contándoles sobre el dólar, precisamente que ha tenido un mes de alzas importantes. Se está llegando a los niveles más altos desde diciembre del año pasado. Y al parecer hay varios factores que podrían sostener este precio por más tiempo. De hecho, hay algunos analistas que prevén que si el mercado a nivel internacional, si las condiciones económicas afuera empeoran en los próximos meses, podría ir acercándose incluso a los 900 pesos por unidad acá en nuestro país. En la siguiente nota, Orlando Silva nos cuenta qué factores están incidiendo en el tipo de cambio. Este jueves, el dólar se tomó un descanso en medio de su racha alcista. Pero sería una pausa transitoria. Es que si bien el tipo de cambio terminó con una leve baja de 3 pesos respecto al máximo anual de 870 del miércoles, en el horizonte los expertos siguen avizorando un dólar al alza, debido principalmente a las noticias que llegan desde las grandes economías mundiales. Ahora que el dólar se sitúa en las bandas de los 860 pesos, podríamos ver para los meses de septiembre y octubre en torno a los 870 pesos. Y esto es por el diferencial de tasas que tenemos en Estados Unidos y por la crisis que está pasando China. Acá estamos en Chile con una inflación que va disminuyendo. Estados Unidos el alza de precios no frena. La Fed ya dijo obviamente que va a ser restrictiva con su política. Europa está pasando un efecto similar. Por lo tanto, claro, va a ser complicado que este escenario justamente converja en que el dólar baje. Se ve difícil de alguna manera con los datos que estamos observando hoy en día. Lo más seguro es que esto se mantenga quizá un buen par de semanas, no sé, si meses, pero perfectamente podría ocurrir. Es que en Estados Unidos aún existe incertidumbre sobre si la Reserva Federal seguirá o no subiendo las tasas de interés. Y aunque las recientemente liberadas minutas muestran que la autoridad económica se muestra más optimista respecto a la temida recesión, algunos miembros de su comité mostraron preocupación por el riesgo de que las subidas de tasas sean excesivas. Un escenario que, como lo reveló un estudio reciente, podría impactar aún más al tipo de cambio. Básicamente, nosotros podríamos llegar a un dólar hasta de 930 si es que este país, Estados Unidos, entrara en una recesión técnica. Lo cual, como Ana, han reportado hartos diarios, etc., norteamericanos, hay una cierta probabilidad de que ocurra. En un escenario como el que estamos hoy en día, en donde no ocurre una recesión técnica todavía por parte de Estados Unidos, pero que sí hay mucha incertidumbre económica con respecto a si esto ocurriese o no, proyectamos que el tipo de cambio entre el peso y el dólar debiese seguir aumentando en el rango de los 900 pesos. Pero, ¿cómo puede afectar a nuestros bolsillos un escenario donde continúe subiendo el dólar? Todo apunta a los viajes, el pago internacional de las tarjetas y al precio de varios productos. Esto va a afectar quizás bastante el bolsillo justamente a la economía de las personas, especialmente cosas importadas, como por ejemplo petróleo, tecnología, obviamente, granos. Este efecto no va a ser inmediato, pero eventualmente se va a traspasar. Y eso perfectamente podría hacer que las presiones inflacionarias no disminuyeran como piensa el Banco Central o piensa el mercado. Pero es justamente el Banco Central el que mira atento los movimientos del tipo de cambio, porque el aumento de esos precios también se puede reflejar en las proyecciones de inflación. La alza del dólar también tiene un impacto en las proyecciones y en la posibilidad de alcanzar las metas de inflación para este año. Es probable que este efecto sea marginal y estemos hablando de un aumento de un par de décimas en la inflación del presente año. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Banco Central también tiene medidas para ir actuando y acotando este efecto. De acuerdo a los especialistas consultados justamente por el Banco Central en su encuesta de operadores financieros, estos prevén que el dólar cotice en torno a 860 pesos durante los próximos 28 días. Ese último dato que nos entregaba Orlando Silva es uno de los que dejó la encuesta de operadores financieros. Precisamente la proyección sobre el dólar ya se ha ajustado después de los cambios que hemos visto en esta semana. Pero hay otros dos datos que queremos revisar junto a ustedes que tienen que ver con el futuro de la tasa de interés y con la inflación. Veamos en la siguiente gráfica que está proyectando el mercado. La encuesta de operadores financieros recoge la opinión de distintos tomadores de decisiones de bancos, AFP, entre otros, en el sistema nacional. Son 59 respuestas las que recogió esta encuesta y lo que proyecta el mercado, digamos, desde el punto de vista de la evolución de la tasa de interés, es que vendrá un nuevo recorte en el mes de septiembre, pero en esta ocasión no sería de 100 puntos base, sino de 75 puntos base para llegar a 9,5% en la tasa de política monetaria del Banco Central. Vendrían dos recortes consecutivos más en octubre de 100 puntos base y luego en diciembre para llegar a un 7,75% al cierre de este año. La proyección que están haciendo entonces los operadores financieros. En enero ya estaría en torno al 7% de acuerdo a la estimación que se recoge en esta encuesta. Y esto tiene que ver con las proyecciones de inflación fundamentalmente que vamos a ver a continuación. Si bien para el mes de agosto hay un ajuste al alza en el IPC, en el horizonte de más largo plazo se espera ir convergiendo ya al 3%, que es el objetivo que tiene el Banco Central como inflación a nivel nacional. Estos son los datos. En agosto, como les decíamos, un 0,3%. En la encuesta anterior se esperaba un 0,1% y en parte este dato ya recoge el efecto que el tipo de cambio, por ejemplo, puede estar generando en la inflación a nivel nacional. En el caso de septiembre, el IPC debería estar en torno al 0,4%, mismo número para octubre. Pero ¿qué va a ocurrir desde aquí a un año más? Ya deberíamos estar con una inflación en torno al 3,4%, dicen los operadores financieros. Como decíamos, mucho más cerca de la meta que tiene el Banco Central en esta materia. Bien, y vamos a otro tema. 8,11 minutos para hablar de lo que está ocurriendo en la Bolsa de Comercio acá en Santiago y en particular recoger la fuerte caída que ha tenido durante esta semana el indicador selectivo, el IPSA, que ayer cerró con una caída de 1,31% y llegó a los 6,133 puntos. La caída es relevante. De hecho, el IPSA está llegando a su menor nivel desde el 17 de julio. Y ese dato es bien interesante porque, como decíamos, venía en un rally en la bolsa local, había bordeado los 6,400 puntos. Y algunas proyecciones en ese momento en particular ya situaban a la bolsa en un mediano plazo por sobre los 7,000 puntos. Esa meta hoy día parece algo más lejos después de los retrocesos que hemos visto. Y ya que se atribuyen fundamentalmente, bueno, un escenario de mayor incertidumbre a nivel internacional. Los datos que se han entregado durante los últimos días, por ejemplo, respecto al rendimiento de la economía china, han ido generando más incertidumbre. Y en ese escenario, los vientos de venta de papeles son los que han influido entonces en este resultado para el IPSA, que está cerrando una semana en terreno negativo. Las acciones que más cayeron el día de ayer fueron las de ITES, con una baja superior al 6,7%, Pehuenche 5,1%, Falabella también con una caída superior al 3% y Entel con una caída superior al 2,8%, entre los papeles que más incidieron en el resultado negativo de ayer. Bien, y a nivel internacional, les contábamos que la China Evergrande, que es uno de los grandes inmobiliarios a nivel internacional, el más grande, de hecho, en China, se ha declarado en quiebra en Estados Unidos. Otra señal de preocupación en torno a una empresa que representa muy bien también un sector, el sector inmobiliario, que está viviendo días, semanas complejos en China, precisamente. Ayer entró en esta quiebra de forma oficial ya en Estados Unidos, de acuerdo a lo reportado por Bloomberg, solicitando acogerse al conocido capítulo 15 de la ley de quiebras norteamericana. ¿Y eso qué es lo que le permite? Bueno, enfrentar esa situación financiera, evitar el embargo también de activos y tratar una suerte de reorganización. Recordemos que ya había entrado en default hace dos años, era la primera señal de alerta, los esfuerzos del gobierno chino estuvieron dedicados fundamentalmente a tratar de sostener la estructura no solo de Evergrande, sino también del sistema financiero vinculado al mundo inmobiliario en el gigante asiático. Ahora lo que viene es que los deudores de Evergrande tendrán una reunión con la compañía los días 23 y 24 de agosto para votar el plan de reestructuración que tiene que proponer la empresa. De todas maneras, la preocupación radica fundamentalmente no solo en Evergrande, sino también en la posibilidad de que se hubiera incubado una burbuja inmobiliaria en el gigante asiático. Todo esto en un contexto donde además las proyecciones de crecimiento están más lentas de lo esperado para este 2023 en el país asiático. Bien, 8 con 14, ya les contábamos que ayer se produjo una reunión en La Moneda bien dura y franca, así lo calificaron sus participantes entre la oposición y el gobierno. Y uno de los temas que salió en limpio de este encuentro fue que el gobierno decidió postergar el ingreso de indicaciones, de cambios al proyecto de reforma de pensiones. Este es uno de los temas centrales que estuvo en la agenda de ayer. Si bien se abren caminos de diálogo, se ve difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero se harán los últimos esfuerzos antes de que el gobierno presente esas indicaciones y luego someta a votación el proyecto en la Cámara de Diputados. Ayer la ministra Janet Jara se refirió a lo que viene en esta discusión. Sobre el cronograma en particular, quisiera señalar que, como ha dispuesto el presidente de la República, habíamos planificado ingresar indicaciones el día lunes a fin de iniciar la votación en particular de la reforma previsional este martes, pero también esperando en el ánimo que se expresó en la reunión, y no obstante las diferencias políticas, podamos tener un espacio para conversar un poco más antes y ver si podemos, cierto, en los días siguientes poder hacer ingreso a las indicaciones, pero con una base mayor de posibilidad de acuerdo. Bien, negociaciones que van a continuar en la Cámara de Diputados, mientras que el próximo jueves, el ministro Marcel confirmó que se retoman los diálogos también con los distintos partidos en torno al pacto fiscal, temas que estaremos siguiendo, por supuesto, los próximos días. Nos vamos a ir a la pausa, son los 8 con 16, ya seguimos con Agenda Económica. Bien, seguimos aquí en Agenda Económica, 8 con 19, y los viernes les dedicamos un espacio al ecosistema de startups en nuestro país, a la innovación chilena también, y vamos a conversar de una empresa que obtuvo un importante premio en un concurso desarrollado en la región del Bio Bio, también en otras partes fuera de Santiago, hay muy buenas ideas que están surgiendo, y algunas con la mirada internacional, como Ecometric, empresa de la que vamos a conversar el día de hoy, para eso nos acompaña aquí en el estudio Carolina Cartes, la TAM Manager de Ecometric, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por invitar la asociación. Bueno, recientemente tuvieron el primer lugar en el Demo Day de Startup en Bio Bio, en la categoría de Scalab, además, que son las empresas que van creciendo más rápido, una importante distinción para este talento que viene desde allá del sur. Cuéntanos primero sobre Ecometric, ¿cuál es la solución más bien que proponen ustedes? Perfecto, mira, nuestro principal propósito es poder contribuir a liberar el máximo potencial de la energía eólica en los parques eólicos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos soluciones tecnológicas que están en la vereda medioambiental y comunitaria, como también en la vereda operacional, y que lo que indicamos, sensorizamos a las comunidades para poder entregarle al operador información precisa para que ellos puedan tomar decisiones y poder impactar al mínimo a las comunidades cercanas. Eso por un lado, y por otro lado, nosotros estamos incorporando estos sensores en las turbidías eólicas, en la nacelle, donde podemos identificar anomalías tempranas. Usted habla como de sentinela, ¿no? Exacto, sentinela, porque emula el sentido humano, emula que esté una persona, pero aquí en este caso está un dispositivo que se llama Sonolight. Y ese dispositivo también se encuentra en la nacelle, y con esto podemos identificar anomalías tempranas para poder que el operador pueda detectar estos problemas antes de que se genere alguna detención de esta turbina. Por eso hablamos de liberar el máximo potencial de energía. Y hablan de dos veredas, ¿no? Una del ámbito operativo, pero la otra tiene que ver con la comunidad. Y ese punto me interesa porque es bien relevante para el desarrollo de estos proyectos, estar en armonía también con el entorno en el que están. ¿Qué problema detectaron ustedes que puede resolver esta solución? Mira, nosotros llevamos ya cuatro años trabajando con nuestros socios. Somos cuatro cofundadores. Está Andrés López, Ángelo Gares, Sergio Mancinelli, yo y un equipo que tenemos detrás, ¿cierto? Y llevamos cuatro años trabajando en la vereda medioambiental con distintos sectores productivos. Hemos trabajado, o seguimos trabajando con la empresa celulosa, portuaria, minería, construcción. Y nos dimos cuenta que el ruido es un efecto que se genera en los vecinos, ¿cierto? Sí, claro. Y finalmente entendemos que ese problema lo podemos trasladar a la vertical eólica y poder entender lo que están escuchando. El operador está mirando en una plataforma los datos precisos y exactos 24-7 y en tiempo real. De acuerdo. Y con eso poder generar gestiones asociadas a minimizar el impacto. Por ejemplo, disminuir la generación en algunos momentos que pueda haber mayor viento y con eso impactar de menor manera a las comunidades cercanas. obtener información y tomar decisiones sobre esa información. Exactamente. Decisiones tanto medioambientales como operacionales. Bien interesante porque uno piensa en estos parques eólicos como muy amigables desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Y toda la estrategia de Chile en desarrollo de energía renovable apunta al desarrollo de esta y otras fuentes. Pero también tiene externalidades. Por supuesto. Yo creo que llevamos décadas con una matriz energética carbonizada, ¿cierto? Y ahora estamos empezando con las energías renovables, energías limpias. Sí. Y todos los efectos que puede generar cualquier cambio van a existir externalidades. Y justamente estamos nosotros para poder entregar herramientas precisas para poder disminuir esa externalidad negativa y poder apoyar a estos operadores para que esos efectos sean cero. Es un refuerzo bien importante también para un potencial que tiene Chile en el desarrollo de estas fuentes de energía. Por supuesto que sí. Nosotros ahora en Chile contamos con más de 1.700 turbinas a nivel nacional. Entonces, estamos en un proceso de transición energética donde tenemos que llegar al 2030, 2050, a una cuota súper importante e interesante. Eso significa desafío bien importante. Carolina, ¿qué significa haber ganado este Demo Day para ustedes? Chuta, mira, yo creo que hay dos puntos súper relevantes en esto porque nosotros fue una inyección de energía, por supuesto, un reconocimiento a que nuestra propuesta de valor contribuye y tiene un impacto global, pero también súper importante el poder conectarnos, el poder colaborar con el ecosistema de emprendimiento en la región del Bío Bío, el poder retroalimentarnos, escucharnos, ¿cierto? y aprender uno del otro y entendiendo que todos estamos en la misma parada de poder llegar con nuestras soluciones a nivel global. Y nos interesaba mucho el caso de usted en particular porque demuestra también que fuera de Santiago tendemos a poner la mirada muy centralista, pero fuera de Santiago están pasando cosas maravillosas en el desarrollo de nuevas empresas y nuevas tecnologías y nuevas soluciones también. Así es, yo creo que la región del Bío está pasando de todo. O sea, ya terminamos la primera generación de Startup Bío Bío donde nosotros fuimos uno de los reconocidos en Scala, pero ahora viene ya la segunda parte, la segunda generación donde los invito a todos a que puedan inscribirse en este proceso que termina la próxima semana porque van a venir una aventura, una aventura de crecimiento, de mentorías, de charlas, de capacitación y no quiero mencionar a Endeor que ha sido fundamental en esto en conjunto con Incubo UD, que es el incubador en la Universidad de Concepción y Casa W, que es el cohort más importante en la región del Bío Bío. Y Carolina, este premio no es solamente una medallita, digamos una distinción, les permite también avanzar y fortalecer los planes de crecimiento y ustedes ganaron la categoría de Scale Up que son esas empresas que han crecido muy rápido por un periodo de tres o cuatro años. ¿Qué es lo que viene entonces ahora para Ecometric? Bueno, bueno, mira, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos llegar al máximo potencial acá en Chile, donde ya estamos presentes con distintos operadores eólicos, pero también estamos mirando la internacionalización. Estamos mirando Brasil, que tiene más de 10.000 turbinas al día de hoy, México, que tiene sobre 6.000 y toda América tiene sobre 7.000 turbinas. Entonces, nosotros estamos mirando hacia allá. Es más, como dato anecdótico, Andrés López, que es uno de nuestros socios, viene viajando de vuelta después de haber estado una semana completa allá en Brasil. En Brasil. Sí, y también, súper importante comentar que esto también es un paso para nosotros, porque vamos a colocar nuestra acción y nos vamos a estar en la bolsa este año y eso nos va a dar una inyección de capital, ¿cierto?, para poder llegar a este proceso de internacionalización. Bien interesante ese proceso que están viviendo ya varias startups chilenas también, ¿no? De salir a la bolsa y abrirse a otras vías de financiamiento. Así es. Sí. ¿Y por qué eligieron ese camino en particular? Mira, nosotros estuvimos revisando, tú sabes que en estas mentorías que nos realiza en este programa de startup te entregan diversas herramientas y nosotros creemos que para nosotros la más adecuada es la bolsa de Santiago por la formalidad y por todo lo que eso significa. Sí, que es una herramienta nueva que ha desarrollado Scalex. Así es, así es que empezó el año, si no me equivoco, 2021. Sí, sí, ¿cierto? Y ya llevan ya dos empresas que han levantado capital a través de este instrumento. Ahora, de nuevo, vuelvo al punto anterior, es interesante también ver cómo se puede lograr esa internacionalización de las empresas desde regiones, desde el Bío Bío en este caso. Ese proceso también es interesante entendiendo el potencial que hay en Chile también para poder crecer y tener una mirada global en las empresas. Mira, en la región del Bío Bío hay emprendimientos geniales, geniales, soluciones tecnológicas. Tenían dura competencia. Soluciones tecnológicas, pero de clase mundial. Yo creo que tenemos que creer el cuento, yo creo que incorporar en el mindset que nosotros no solamente queremos estar en Chile, sino que tenemos que mirar hacia afuera y tenemos soluciones de verdad de clase mundial. Y hay talento. Y hay mucho talento, mucho talento. Entonces, por eso es que los quiero invitar a que vengan a participar y se incorporen a este programa que en realidad los va a llenar de mucha energía y poder estar mirando lo que va a pasar. Y cuéntanos sobre cómo se está desarrollando el ecosistema de startups ahí en la región, por ejemplo. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Que este es un proceso que se está viviendo quizá a nivel nacional, pero es bueno tener esa mirada local también. ¿Cómo están participando los distintos actores? ¿Cómo ves todo ese proceso? Mira, nosotros nos incorporamos a este ecosistema de innovación hace por lo menos dos años y se movía. Sin embargo, llegó en Deor a la región del Bío Bío que hizo mover un montón de organismos, ¿cierto? en la región y potenció cada vez más este ecosistema. Tiene muchas herramientas para hacerlo. Tremenda, entonces nosotros estamos súper agradecidos con el Deor, cada uno de los emprendedores están súper agradecidos porque ellos que lo hicieron, gestionaron y articularon que estas entidades se pudieran reunir para poder fortalecer la región del Bío Bío y poder llevar los emprendimientos hacia afuera, pero también en todas las regiones y salir que Santiago es el lugar donde salen todas las soluciones tecnológicas de clase mundial. Buena noticia entonces la que llega desde el Bío Bío mucho éxito Carolina que les vaya muy bien en el crecimiento afuera también de Ecométrica. Muchas gracias. 8 con 28 cerramos esta edición de Agenda Económica gracias por acompañarnos ya continuamos con Noticias Express.